Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Bueno, nada que ver hoy con el día de ayer en definitiva. Hoy tenemos un cielo muy nebuladito a esta altura de la tarde y con una temperatura similar. Ayer estábamos en 15.1 cuando entramos. Ahora hace 13.1 que era la hora, en realidad la temperatura que hacía a partir de las 5 de la tarde. Lo cual estamos más o menos, debemos estar en un valor mucho menor a esto. La última actualización que tiene el Servicio Meteorológico Nacional es de las 4 de la tarde, es de la hora anterior. Por lo tanto, sí, es una jornada más fría. Se viene la etapa ventosa, supuestamente, a la noche de esta semana para darnos paso, también con algún viento en la madrugada del viernes, a una jornada mínima de 10 grados mañana. O sea, mañana va a elevarse bastante la temperatura mínima y vamos a tener la máxima también en 16 grados que, por supuesto, para esta altura del año está más que bien. Después vamos a tener, por ahora también, vamos a ver cuando llegue el momento de las especificaciones. Vamos a tener, por ahora se mantiene esto de un fin de semana interesante con 19 grados de temperatura máxima, ¿no? Estaría bueno que fuera de esa manera, pero tampoco nos tenemos que ilusionar mucho, ¿viste? Que Mar del Plata con estas cuestiones a veces nos da para ilusionarnos de algo que después, bueno, no es tan real, ¿no? Por lo menos no se da de esa manera. Estamos nuevamente, y después de un tiempito, en una jornada futbolera, en una jornada donde empieza la eliminatoria sudamericana, donde ya tenemos 30 minutos de juego entre Bolivia y Venezuela, que están jugando en estos momentos en la altura, con todo lo que esto representa, para cualquier equipo que va allí, y se está desarrollando, bueno, este primer partido de la primera doble fecha que disputa la Conmebol, rumbo al próximo campeonato del mundo, y después a las 9 de la noche, pero con un condimento muy particular, que es esta previa que va a tener el partido de Argentina contra Chile, donde el homenaje a Ángel Di María, que hoy llegó al país para, en definitiva, en principio la idea era que vaya a la concentración, esté con el equipo, antes del partido, pero después le habían preparado todo, había un ágape, una comidita ahí preparada, un refrigerio, en definitiva, y bueno, el tema era tratar de tenerlo también con el grupo, antes del partido contra Chile, pero él mismo indicó, o dicen que dijo, que mejor no, que mejor seguramente después del partido, no quería entrometerse en el desarrollo de la previa de un partido importante para Argentina, porque claro, venimos de la obtención de la Copa América, venimos de otro logro importante, esta selección gana y gana y gana, algún día va a dejar de ganar, eso es lógica y sentido común, específicamente, pero tanto gana y tantos partidos importantes siempre va disputando que una Argentina-Chile, a mitad de la eliminatoria nos parece un partido más, y la verdad es que siempre Argentina, le cuesta a Chile y siempre Chile se potencia con Argentina, contra Argentina. ¿Pasa con algunos otros equipos de la eliminatoria? Sí, pero Chile particularmente, los chilenos tienen también una manera de jugar en su ADN futbolero, en el último tiempo incluso, que lo lleva a batallar, batallar, y Argentina siempre le termina costando el partido contra Chile, o los partidos contra Chile. Un Chile que ha cambiado de entrenador, que tiene ahora Gareca, pero que tampoco tiene mucho rodaje como entrenador de la selección. Escuchaba algunas viejas figuras del seleccionado chileno hablar y decía, lástima que nos agarra este partido con tan poco trabajo del entrenador nuevo, están ilusionados con lo que pueda hacer el entrenador argentino en la selección chilena, pero más allá de eso, creen que todavía es muy pronto para ver el funcionamiento que seguramente va a querer. Es difícil tomar un equipo en el medio de la eliminatoria, porque esto que siempre hablamos, del poco tiempo de trabajo que te da, el tema eliminatorias, el tema fecha FIFA en definitiva, los europeos tienen otra dinámica, porque tienen a sus jugadores más cercanos, en Sudamérica, bueno, eso casi se convierte en un engorro, en un problema específicamente. Pero en paralelo, después hablaremos del posible equipo, de la emotiva recepción que se prepara para Ángel Di María, pero en paralelo, en estos momentos, se están jugando segundos tiempos de la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA. Empieza la Nation League, este torneo que hoy tempranito ya tuvo el triunfo de Suecia sobre Azerbaiyán, pero que tiene un largo derrotero de partidos. En estos momentos, victoria parcial de Portugal ante Croacia, victoria parcial de Polonia frente a Escocia, empate 0 a 0 de la España, campeona de Europa, contra Serbia en condición de visitante. Por ahora, el equipo de Luis de la Fuente no puede doblegar a los serbios. Estaremos atentos y comentando todo lo que va a suceder con estos partidos que abren un poco el movimiento de todo este fin de semana, que incluye, por supuesto, continuidad todos los días a partir de ahora. Bueno, la eliminatoria con Mebol es mucho más tranquila, pero la eliminatoria, la Liga de Naciones de la UEFA empieza a meter partidos todos los días, pues son cuatro torneos. Mañana, por ejemplo, casi como que te spoileo lo que se viene, Francia e Italia juegan mañana. Un hermoso partido que se va a jugar a partir de las 15.45. Pero bueno, después ahondaremos en esta situación, en esta nueva presentación del seleccionado argentino, el puntero de las eliminatorias sudamericanas, en búsqueda de seguir ganando, de seguir sumando rendimiento, y de responder cuando no están los líderes máximos que ha tenido dentro y fuera de la cancha en este último tiempo. Ángel Di María, que no lo va a tener más, y Lionel Messi lesionado, que esperamos ciertamente que en algún momento regrese y pueda llegar en este largo camino que todavía falta por recorrer hacia el próximo Mundial. ¿Qué será de aquel esperado Mundial del 2026 si llegará o no llegará finalmente Messi a ese lugar? Creo que hasta el mismo 2026 nos vamos a dar cuenta de qué es lo que va a pasar con él. Falta tanto tiempo y lo vemos con lesiones, con problemas físicos, lógicos, por supuesto, completamente lógicos, que bueno, claro está que no será nada sencillo. Hace un ratito nada más, Cristiano Ronaldo anotó el 2 a 0 en su momento, está 2 a 1 el partido ahora, de Portugal sobre Croacia. Es su gol número 900 y se largó a llorar, literalmente. Corrió hacia el banderín, como lo hace habitualmente, y se quedó arrodillado, en este caso con las manos en el rostro, uno de los grandísimos jugadores que tiene la historia contemporánea del fútbol mundial y también, bueno, capitán de su propia selección, ¿no? Claro está, como dato complementario. Pero bueno, tenemos nuestras cosas, varias cosas importantes. Hoy finalmente por la mañana se dio el momento esperado. Rodrigo Romero, el marplatense por adopción, otro de los marplatenses por adopción que tenemos en nuestra ciudad, el deportista de Cideli, logró la medalla de bronce, logró aquello que marcábamos ayer como un hito histórico, la primera medalla que obtiene este deporte, las bochias o la bocha en el contexto paralímpico. No es un dato menor porque hemos tenido o ha tenido Argentina siempre de representación en este contexto y un montón de deportistas muy valiosos que ha tenido la ciudad de Mar del Plata, inclusive, como Coqui Barbour en su momento, que no sé, no recuerdo ahora, pero tres o cuatro Juegos Olímpicos pudo disputar. Bueno, todas estas cuestiones van dándonos el parámetro de la importancia de algunos hechos puntuales, porque en su primera presentación paralímpica, Rodrigo Romero, que tiene todavía mucho tiempo por recorrer en el juego y en el desarrollo de su juego, ha logrado un diploma olímpico individual y esta medalla de bronce que es la primera en la historia de la bochia argentina. Todavía no tenemos las imágenes de la premiación. Hasta hace un ratito se estaban preparando tanto Rodrigo como sus asistentes, el entrenador, son todos marplatenses. Son todos gente que está en Mar del Plata, que trabaja con él y que han llevado a este hito histórico en el día de hoy que es una medalla más para la argentina en la eliminatoria en la eliminatoria, estaba mirando el partido de la eliminatoria, en los Juegos Paralímpicos y además bueno, esta primera medalla histórica por su forma de ser es muy tranquilo Rodrigo Romero pero realmente la emoción que tenían los de alrededor era impresionante porque claro hay mucho sacrificio y mucho trabajo detrás de el mínimo hecho de poder ingresar a un podio en una cita como la que está viviendo, está desarrollando en este momento en París en un lugar también muy particular desde ese punto de vista. Hong Kong que fue uno de los que le pudo ganar en el camino a la dupla Argentina fue la que se terminó quedando con la medalla de oro Corea con la plata y Argentina ahí por primera vez en un podio de bochia de los Juegos Paralímpicos. Después por la gentileza de los propios protagonistas tendremos un un breve comentario tanto de Rodrigo Romero como del propio Leandro Villagra que es su su acompañante y su hermano en esta en este largo recorrido que es el que para que lo identifiquen un poco mejor el que tocó el himno con la armónica y que también se hizo viral en aquel momento lo que era la previa de la ceremonia inaugural de los Juegos en definitiva. Pero esto no es todo acá se terminaron los Juegos Olímpicos o Paralímpicos para Rodrigo Romero pero no falta nada para que entre en acción Matías de Andrade y puede ser que Mar del Plata se traiga dos medallas con tres deportistas lo cual es un montonazo nivel de efectividad sería altísimo para los tres deportistas que llevó dentro de una delegación de 70 a la ciudad de Mar del Plata y particularmente con la expectativa que tenemos alrededor de la actuación de Matías de Andrade de por qué no ir a buscar un campeonato olímpico hoy Argentina sumó otra medalla de bronce también desde el para atletismo una vez más y bueno ahora veremos en definitiva cómo se cierran estos Juegos el próximo sábado para Mar del Plata específicamente que es lo que a nosotros por supuesto más nos importa no es que no nos importe lo demás por el contrario hacemos un repaso de las actuaciones argentinas más destacadas a cada momento pero está claro que hoy bueno ya la la cantidad de medallas que tiene Argentina es más que interesante 10 en total 2 de oro 2 campeones paralímpicos 1 de plata y 7 de bronce hoy sumándole la primera de bochia que la obtuvo un marplatense junto con la entrerriana Estefanía Ferrando pero también por supuesto vamos a hablar del fútbol de Mar del Plata porque hoy hizo fútbol en el Minela Alvarado pensando en su compromiso del domingo recibir a Ferro rival directo en esta lucha por tratar de meterse en el reducido es una locura realmente la lucha por el reducido en esta zona en la de Alvarado un Aldo Sivi que ya cierra la semana empieza a cerrar la semana ¿por qué? y bueno porque tiene que jugar el sábado y además ya está determinado cómo va a ser la otra fecha la número 32 del calendario que también va a tener a los dos equipos de Mar del Plata jugando un día sábado es particular creo que no se ha dado en toda la temporada que los dos equipos que militan en la primera nacional puedan jugar el mismo día pero un sábado en vez de un domingo generalmente si juegan a la vez lo hacen justamente el día domingo bueno vamos a ver y vamos a repasar ya la definición de cómo se va a jugar esa fecha 32 del calendario de la primera nacional y también mientras hay gol de Bolivia frente a Venezuela lo cual es todo un batacazo esto de pegarle de afuera con la altura de Bolivia es todo un beneficio para los locales bueno en este sentido teniendo en cuenta lo que está pasando con los equipos de Mar del Plata bueno hoy tuvimos una nueva doble presentación de los equipos de handball que están jugando el nacional de clubes A y que bueno en definitiva teníamos la oportunidad de que el equipo femenino de 11 unidos clasificara a semifinales era un mano a mano lo que tenía que jugar y bueno terminó jugando ese mano a mano hasta el último segundo y tal como le había pasado a los varones en los dos partidos anteriores terminó perdiendo en la última pelota 23-22 frente a Jockey Club de Córdoba y de esta manera las chicas se quedaron ahí masticando bronca pero sabiendo que compitieron hasta último momento muy cerquita de las semifinales tendrán que jugar reclasificación del quinto al octavo lugar en el resto del torneo que va a ser el fin de semana mañana tienen jornada de descanso específicamente y por otro lado estuvieron los caballeros que hasta hace un ratito ya fuera de la clasificación a semifinales tenían que cerrar la fase regular contra el campeón defensor del título contra el mejor equipo hasta aquí que había ganado los dos partidos previos hablamos de Colegio Ward y finalmente también compitieron hasta el último segundo y terminaron cayendo 25-23 de la misma manera que el equipo femenino tendrá que luchar por la reclasificación del quinto al octavo lugar ahora los caballeros también mañana tendrán que jugar perdón el sábado tendrán que jugar contra Cedalo en la lucha de reclasificación a partir de aquí los partidos semifinales van a ser transmitidos por Deporte B el sábado y bueno el resto todo por streaming se sostiene el mismo esquema en este caso de lo que había sido hasta aquí el desarrollo de este certamen en Mar del Plata un evento muy particular que bueno sábado y domingo tendrá sus últimas jornadas y los equipos de Mar del Plata que en este caso corresponden al mismo al mismo club bueno van a tener que jugar reclasificación van a tener que reubicarse del quinto al octavo lugar esta tarde noche porque estamos hablando de de suelo canadiense va a haber boxeo con doble presentación de los boxeadores de Mar del Plata ahí van a estar en en el casino Montreal Carlos Roner y Joel Manríquez que van a pelear la velada está pautada a partir de la hora nuestra 7.30 si es una de esas veladas largas con varias peleas como se suele usar en el estilo norteamericano empiezan por la tarde tarde noche y se extienden hasta hasta entrada a la noche pero claro los dos boxeadores de Mar del Plata que van a pelear en el día de hoy están o tienen sus peleas programadas como los primeros combates complementarios si son de los que abren la velada así que estaremos atentos también a esta doble presentación a esta doble oportunidad que van a tener los boxeadores de nuestra ciudad en este contexto en particular también mientras se van cerrando los Juegos Paralímpicos en París tenemos que abrir otro paréntesis dentro del deporte de Mar del Plata que está vinculado a los World Skate Games que es esto bueno los Juegos los Campeonatos Mundiales de Deportes sobre Ruedas si esto es lo que se va a empezar a disputar desde el fin de semana en realidad ya está en marcha pero desde el fin de semana con participación marplatense empiezan a competir los deportes son doce disciplinas en total las que van desarrollando sus mundiales en paralelo en distintas ciudades de Italia que es el país sede de este evento y en ese contexto bueno tendremos en total once deportistas de Mar del Plata separados divididos en cuatro deportes distintos representándonos el patín carrera que siempre tenemos allí representante año tras año de mayor o menor envergadura de mayor o menor importancia con mayor o menor posibilidad de ganar una medalla pero están presentes y además empatín artístico que no es muy frecuente bueno hablamos con uno de los protagonistas son cuatro chiquitos muy muy jovencitos que lograron la clasificación a través de un torneo evaluativo en San Juan y que van a estar haciendo su primera experiencia a este tipo veremos con qué suerte en definitiva y además sumamos dos representantes en el equipo masculino de roller hockey y como si eso fuera poco también Matías del Olio que esta semana mismo fue designado como uno de los tres argentinos que va a competir representando al país en la especialidad del skate por supuesto bueno todo eso lo vamos a ir desgranando porque los World Skate Games ya están en marcha pero la participación marplatense se va a dar recién a partir de la próxima semana y eso es lo que bueno estaremos comentando lo que estaremos repasando también en el aire de la 99.9 en el día de hoy también tenemos algunas otras cuestiones que están vinculadas al plano nacional internacional que tiene que ver con la mini pretemporada que está haciendo River la renovación de algunos jugadores también en el plano local hay hechos bastante singulares hay un jugador que se escapó de la reserva de Boca desapareció no lo vieron más no fue a entrenar y resulta que cuando lo fueron a buscar se había firmado contrato con el Ali Tijad de Arabia Saudita se había fugado y se había ido a Arabia Saudita a firmar contrato y no le dijo nada a nadie Boca que trinan con esta cuestión pero bueno el muchachito le apareció la oportunidad y salió corriendo literalmente no literalmente porque no corrió hasta allá pero abandonó todo y se fue a firmar esta opción en el fútbol árabe en definitiva bueno cosas raras ah y la mala otra mala noticia te lo comenté a principio de semana Rebeca Chepteguay la maratonista ugandesa que había sido ingresada en un en un osocomio de de Kenia donde se había comprado una casa para poder ir a entrenar la habían ingresado con quemaduras en su cuerpo en un 75% estaba muy grave supuestamente la investigación indicaba que su novio la había rociado con combustible y la había prendido fuego que él también había sido afectado por esa situación bueno en las últimas horas falleció Rebeca Chepteguay que bueno para el ambiente del atletismo por supuesto esta es una una noticia dolorosa pero sobre todo por el contexto en el cual se dio su fallecimiento en una manera bastante bastante fea en definitiva está identificado el agresor que tiene quemaduras graves en el 30% de su cuerpo y bueno toda una locura la verdad que una locura cuando volvía de la iglesia y estaba con sus hijos la atacó o sea una locura una locura total y bueno esto también es noticia que recorre el mundo en estos días no en estas horas en definitiva también hablaremos del US Open no nos vamos a quedar atrás porque sigue la etapa de definición y bueno se vienen los partidos más importantes los decisivos y algunos que estamos ya palpitando de lo que es una jornada más que interesante buscando protagonistas en el tramo final de este evento los cuartos de final las semifinales que se nos vienen para las próximas horas bueno un día también intenso en esa materia nos vamos a la pausa 17-24 está ganando Bolivia 1-0 con un golazo realmente de Vaca de Ramiro Vaca para que el equipo de Oscar Villegas le gane al del argentino Fernando Batista este buen Venezuela que está siendo protagonista de las eliminatorias pausa y ya venimos Marca Deportiva Radio los primeros de la tarde